¿Dónde están quienes han dirigido al PAN en los últimos 16 años en México? Existe preocupación en el Partido Acción Nacional. La crisis se ahonda cada día. Más aún por el pronóstico pesimista que hizo Marco Cortés para las próximas elecciones. Y ya muchos se preguntan, ¿sobrevivirá el PAN después de las elecciones del 2024? El panismo tiene un cuestionamiento de la sociedad precisamente por escándalos que ha habido. Por su alianza con los partidos revolucionario institucional y el de la revolución democrática. La cual ha molestado a la ciudadanía y ha llevado a la pérdida de simpatizantes. Pero también por la falta de mecanismos para investigar a sus militantes acusados por corrupción. Que ha abonado a que cada vez menos personas confíen en el partido. Hay una crisis de credibilidad de la militancia hacia sus dirigentes y gobernantes que desencanta y desalienta. El Partido Acción Nacional se mantiene como la segunda fuerza política con ocho gubernaturas. Dos menos de las diez que tenía antes de la jornada electoral pasada. El panismo gobierna a más de 23 millones de mexicanos que habitan en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes, Durango, Guanajuato y Tamaulipas. Pero tras las elecciones del 5 de junio de 2022 perdería el 50% de las entidades que gobierna. Soy Sergio Masté para Grupo Contrapuntos. Soy Sergio Masté para Grupo Contrapuntos.